Y el acuerdo de paz para Ucrania no está cerca, lo ha dicho el secretario general de la OTAN, Marrute, para quien cuando ese acuerdo se alcance no puede ser un pacto que vaya a favor de Rusia. No podemos tener de este rute a Kim Jong-un, a Xi Jinping y otros celebrando un mal acuerdo, es crucial para la seguridad no solo de Europa, sino también de Estados Unidos y del Indo-Pacífico. Y es que, dice Marrute, un mal acuerdo para Ucrania sería una amenaza para todo Occidente. Mi opinión es que cuando hablamos de Ucrania deberíamos discutir sobre Rusia y China, pero también sobre Irán y Corea del Norte que están trabajando juntos y Rusia que está utilizando la tecnología de misiles de los norcoreanos para amenazar no solo a Estados Unidos o la República de Corea del Sur y Japón, sino también al territorio continental de Estados Unidos. Consideraciones de rute tras la reunión de ministros de exteriores de la OTAN este martes en Bruselas, donde el secretario general de la Alianza Atlántica ha pedido que Ucrania tenga una posición de fuerza para cuando las conversaciones de paz empiecen. Que Ucrania, siempre que decide entablar conversaciones de paz, lo haga desde una posición de fuerza y para llegar allí es crucial, dice Rute, que se bombe más ayuda militar a Ucrania. Y por lo tanto, estoy muy feliz de que todos los países que acabo de enumerar hayan anunciado que destinarán ayuda militar a Ucrania, incluidos muchos aliados europeos y, por supuesto, también los Estados Unidos. Así que esto es lo más importante que tenemos que hacer ahora y a partir de ahí, cuando el gobierno ucraniano decide entablar conversaciones y le corresponde al decidir, será un enfoque paso a paso. Algunas fuentes diplomáticas van asumiendo ya que el 2025 tendrá que ser el año en el que se negocia la paz, pero de momento solo se habla y muy por encima de la opción de cerrar un alto el fuego, siempre y cuando Ucrania quede bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, aunque con ello tenga que ceder territorio. De hecho,